Titulares, Nuevo León en la Hora Nacional. Continúa Escuela TV en vacaciones con actividades lúdicas y artística. Conoce y previene las enfermedades transmisibles de mascotas a humanos. Celebra el Fondo Editorial de Nuevo León 15 años de promoción literaria. Y en exclusiva, Inspector festeja con nosotros 25 años de carrera artística. Tierra árida que de la nada crearon un todo. Hombres y mujeres forjados de acero, sensibles como el vidrio. Y brillantes como un lucero. Nuevo León es grande en la nación. Cada rincón tuyo es un esplendor. Emprendedores, trabajadores por naturaleza. Famosos mundialmente por su grandeza. Destacados en las aulas, apasionados en la cancha. Guapangueros, cumbiamberos y fiesteros en la casa. Tu carne asada seduce mi paladar. Tu cerveza calma mi sed. Tus marquetas y tus glorias me encantan saborear. Nuevo León en la Hora Nacional. Plataforma de cultura, expresiones, tendencias e innovaciones. Bienvenidos. Es un placer poder estar con todos ustedes en este programa de Nuevo León en la Hora Nacional. Les saludamos con muchísimo gusto. Paco Bernal. Y Rosmo Cañas. El día de hoy tenemos mucha información para todos ustedes. Y el día de hoy también queremos recordar que un 11 de julio, pero 2014, falleció una de las escritoras más queridas en Nuevo León. Y me refiero a Dulce María González, que fue ensayista, poeta, cuentista, novelista e incluso fue columnista por su novela Mercedes Luminosa, recibió el premio Nuevo León de Literatura en 2012. Sin duda alguna, un deceso que hasta el día de hoy muchos seguimos lamentando. El 11 de julio también se conmemora el Día Mundial de la Población y tenemos datos importantes para todos ustedes. Como por ejemplo, en Nuevo León somos 5.784.442 habitantes. Y que Nuevo León ocupa el séptimo lugar a nivel nacional por su número de habitantes, que por cierto subió un lugar respecto al 2010. Y también otro dato importante, que el 50% son mujeres, o sea, 2.893.492 personas. Y el otro 50% son hombres, o sea, 2.890.950 personas. Y esto viene a romper con el mito de que somos más mujeres que hombres. Definitivamente, pero bueno, después de todos estos datos, ya están nuestros invitados listos para platicar con todos nosotros acerca de temas diferentes que tenemos para usted, como ya los escuchó en los titulares. Comenzamos. Iniciamos. Todos compartimos el sol que nos cobija, la lluvia que nos aqueja y el orgullo de ser del norte. Somos la espalda que sostiene al mundo raíces de sangre y amor profundo. Verde, blanco, rojo y entre dientes la serpiente. Fuego en el corazón y en las venas aguardiente. La pala en la mano, el sol en el lomo con una canción de José Pedro. Nada nos tiene a prueba de todo terreno. Siempre entregando el corazón en la pelea. Hay que cerrar, que no hay lugar en esta mesa. Amigos, muchísimas gracias por continuar con nosotros esta noche en Nuevo León en la hora nacional. Saludamos con muchísimo gusto a María de los Ángeles Rizuris, secretaria de educación en Nuevo León, que nos viene a platicar precisamente ahora de este cierre de ciclo escolar. ¿Cómo se encuentra? Bienvenida. Muy buenas noches, Paco. Muy buenas noches, Rosy. Qué gusto saludarlos. Muy buenas noches, maestra. Yo quisiera saber en qué fase del ciclo escolar se encuentran en este momento. Pues acabamos de terminar este viernes pasado 9 de julio el ciclo escolar 2020-2021, con una participación, como siempre, muy puntual de nuestros estimados maestras y maestros, y con todas las autoridades educativas, pero principalmente con nuestros protagonistas, los niños y jóvenes que terminaron un ciclo escolar más. Es el segundo cierre a distancia. ¿Cuál es la experiencia vivida? Así es, ha sido un cierre muy, muy retador, pero con gratas experiencias, sobre todo la gran participación y acompañamiento que tuvimos de los padres de familia, siempre al lado de sus hijos, igual que nuestros maestros, avanzando en cada mes de este programa educativo del ciclo escolar 2020-2021. Maestra, ¿cómo se evalúa el desempeño docente y al alumnado en esta modalidad? Nuestros maestros con una capacitación y actualización permanente. Por eso, si me permiten, Paco y Rosy, nuestro reconocimiento, no solo del gobierno del estado, no solo de Secretaría de Educación, sino de la sociedad en general. Cada día con nuevos retos, cada día con planeación diferente, trabajo a distancia, pero también el padre de familia y o los tutores que estuvieron presentes para llegar a la meta de terminar este ciclo escolar. En este caso, ¿qué es lo que se tiene planeado ya para el regreso, maestra? Continuamos con las capacitaciones y actualizaciones de todo el personal educativo, muchos ya conjugando y sumando todos los esfuerzos para estar preparados con los espacios en cada una de nuestras escuelas. Y aquí, reconocer la participación de toda la sociedad de iniciativa privada, del mismo gobierno del estado, de los padres de familia, de ustedes, los medios de comunicación, que hacen posible el deseo de llevar lo mejor a nuestros alumnos. ¿Cuándo y en qué modalidad iniciará el próximo ciclo escolar? Todo depende, Rosy, de lo que nos indique Secretaría de Salud. Formamos parte del Consejo de Salud y Seguridad y, de acuerdo al comportamiento de la pandemia, de acuerdo a los semáforos, estaremos previendo la modalidad de trabajo en el siguiente ciclo escolar. No omito comentar que todos, con la esperanza, con el ánimo y el entusiasmo, de llevar a cabo clases presenciales, como lo hemos estado haciendo estos últimos meses, con actividades presenciales en nuestras instituciones educativas, en aquellos municipios donde salud no lo permitió. Además, con gran participación también de las escuelas particulares, cada una de ellas hizo su solicitud, cubrió los requisitos y siempre coordinados y orientados por Secretaría de Salud, a quien, si me permiten, hago un gran reconocimiento al Secretario de Salud, al Doctor de la O y a todo su equipo, porque en estos momentos tan difíciles, tan retadores, siempre han ido de la mano con Secretaría de Educación. Hasta estos momentos, los niveles educativos superiores han reportado todo de manera normal, los que se encuentran trabajando en forma híbrida. Así es, los jóvenes han estado presentes con tareas muy puntuales, igual nuestros maestros, rectores de las instituciones de educación media superior y superior, a excepción de un caso que ustedes conocen perfectamente, que tuvimos en una escuela normal, y otro caso que tuvimos en este site. Fuera de ahí, seguimos trabajando en forma híbrida, escalonada, cuidando mucho los protocolos y he aquí la invitación permanente a seguir cuidándonos todos. ¿Cuáles son los municipios que sí podrían estar trabajando de forma presencial el próximo ciclo escolar? Todo depende, Rosy, del comportamiento del semáforo. Por ejemplo, te comparto que actualmente estamos trabajando en 21 municipios del estado en los cuales Secretaría de Salud nos dio la autorización por encontrarse en semáforo verde. Y estoy hablando de municipios como Abasolo, Anáhuac, Bustamante, China, General Treviño, General Zaragoza, Higueras, Gualagüises, Iturbide, Los Aldama, Los Herrera, Los Ramones, Marín, Melchorocampo, Miri Noriega, Mina, Parás, Rayones, Vallecillo, Villaldam. Estos con un trabajo muy, muy puntual de los maestros, igual, por supuesto, los que se encuentran trabajando a distancia, pero con estrategias muy, muy puntuales. Fueron avanzando para estar en comunicación permanente con todos sus alumnos. Cada uno de los meses, cada uno de los días, de acuerdo a las modalidades, los maestros fueron compartiendo estrategias como Escuela TV, que en cifras fue muy, muy significativo. Otras estrategias, todos aquellos maestros que puntualmente buscaron la forma de hacer llegar el material educativo, aquellos alumnos que por alguna situación teníamos menos comunicación con ellos, los programas de radio, los medios de comunicación siempre apoyando, apoyando, todos sumados para apoyar a nuestros niños y jóvenes en el estado. Y con ello, los resultados que hoy estamos compartiendo después de terminar un ciclo escolar 2020-2021. Hasta el momento, todos los maestros y trabajadores del área educativa están vacunados, maestra. Todos los trabajadores de la educación se encuentran vacunados. Es mínimo el número de no vacunados, pero ya son situaciones muy, muy especiales de temática de salud o, en su momento, compañeras embarazadas. Estamos ante la expectativa de quizá alguna oleada por este ciclo de vacaciones, maestra, y en la cual ustedes también me imagino que deben de estar atentos a todo lo que anuncie la Secretaría de Salud. Mientras tanto, durante este periodo de receso, pues invitamos a nuestros niños y jóvenes a disfrutar en familia, insisto, cuidándonos en los programas Escuela TV durante el periodo de receso de clases, pues estarán compartiendo un espacio más lúdico, más artístico, para que nuestros alumnos lo tengan presente durante todo este periodo del mes de julio. Es decir, que en este periodo vacacional habrá una programación especial en este espacio de Escuela TV. Así es, agradecemos a Canal 28 y a todo el personal que también se ha sumado para llevar lo mejor a nuestros alumnos. Pues muchísimas gracias, maestra, por esta entrevista. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas bendiciones. Hola, papuchos y mamuchas. Aquí su amiga Lucila Mariscal para invitarlos a que me escuchen en Nuevo León, en la Hora Nacional. Nosotros somos rey y les mandamos muchos besos con mucho cariño. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Miriam Montemayor y los invito a que me escuchen aquí en Nuevo León, en la Hora Nacional. Hola, ¿qué tal? Mi gente les saluda a su amigo Cris Genoal y a toda mi gente de la radio. Muchísimas gracias por todo el apoyo y por todo el cariño. Soy Aranza y los invito para que me escuchen en la Hora Nacional, en todo Nuevo León. Un beso para todo Nuevo León. Esta noche nos da muchísimo gusto saludar al médico veterinario y zootecnista Adrián Polo Jerez, que nos viene a platicar acerca de un tema muy interesante, quizá desconocido para muchos, Rosy. Definitivamente es un concepto que pocos habíamos escuchado, al menos en mi experiencia personal. Y muchos tenemos contacto con animales, pero este concepto de la zoonosis vale la pena recalcarlo y en este día mundial mejor. Es definitivamente que acaba de pasar recientemente el día 6 de julio. Vamos a saludar en estos momentos. Doctor, ¿cómo se encuentra? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pues contentos de poder saludarlos. Pues sabemos que conforme van pasando los años, los animales domésticos o los animales de compañía, cada vez se van haciendo más presentes en los hogares de los mexicanos. Justamente desde algunos años, principalmente perros y gatos, las mascotas que más hay en los hogares mexicanos, se han convertido cada vez más en un miembro de la familia, al cual le debemos de procurar atención médica. Esto está mucho en relación con la zoonosis, ya que si recordamos, una zoonosis es una enfermedad que se puede transmitir a través de los animales hacia las personas. Y hablar acerca de la zoonosis, ¿estamos hablando acerca de qué? Es un grupo muy extenso de enfermedades en las cuales pueden estar involucradas bacterias, virus, parásitos y algunos otros microorganismos. Pero si hablamos de perros y gatos, probablemente la zoonosis más famosa que existe es la rabia, que es provocada por un virus, en el caso de los animales que no fueron vacunados y que contraen la infección, y esto traduce en un potencial riesgo de transmisión hacia los humanos. Afortunadamente, en México, este tipo de casos, pues, tiene mucho tiempo que no se ven, e incluso el año pasado, México fue declarado un país libre de rabia en personas transmitidas por perros y gatos. Pero aquí dos puntos. Usted habla acerca de procurar la salud de la mascota y, por ende, la salud de quienes habitan la casa y la convivencia con la mascota. ¿En qué consistiría esa procuración? Es decir, desde su alimentación, desde llevar algún tipo de cartilla de vacunación. ¿Qué específicamente de todo esto? En esta parte, también otra cosa que hacemos mucho es tener este acercamiento con medios de comunicación, educación continua hacia el médico veterinario y hacia los propietarios, justamente en el punto que acabas de tocar, que los animales estén saludables. Cuando te mencionabas las cartillas de vacunación, precisamente una forma de ayudar a prevenir la zoonosis y de mantener la salud de las mascotas es mantener al día el calendario de vacunación, ya sea tengas un perro o un gato. Y es muy importante recordar que estas vacunas que reciben nuestras mascotas no solamente son necesarias cuando son cachorros, sino que una vez que ya son adultos, tenemos que estar consultando con el médico veterinario cada cuando se tiene que dar un refuerzo de estas vacunas. Lo mismo va a suceder con las desparasitaciones. Para resumir esto, podríamos nombrar dos grandes grupos de parásitos, los parásitos internos y los parásitos externos. Los parásitos externos, los más comunes o los que más conocemos, son las pulgas y las garrapatas. En este caso, lo que se recomienda es que evitemos que nuestras mascotas tengan pulgas y garrapatas, porque el simple hecho de que exista una pulga o una garrapata, puede significar que estos transmitan enfermedades a los humanos. Por eso es muy importante mantenernos al día en cuanto a las desparasitaciones externas. Y en cuanto a las desparasitaciones internas, van a haber muchos factores que van a contribuir, como por ejemplo, la región geográfica, el estilo de vida de la mascota, la edad, así como los hábitos que tenga la familia para poder orientarnos con el médico veterinario cada cuando tiene que recibir un desparasitante. Y adicional a lo que comentas, es muy importante que no esperemos a que nuestras mascotas estén enfermas para poder llevarlas al médico veterinario. Es decir, además de llevarlas periódicamente a sus vacunaciones, a sus desparasitaciones, sería muy importante que al menos dos veces al año nuestras mascotas recibieran una revisión completa por parte del médico veterinario. Esto con el afán de poder detectar problemas de forma temprana y tomar acciones que nos puedan reedituar en tratamientos y prevención de enfermedades de forma exitosa. Agradecemos muchísimo al médico veterinario y estotecnista Adrián Polo Jerez por esta entrevista aquí en Nuevo León en la Hora Nacional. Muchísimas gracias. Imaginarte en Nuevo León en la Hora Nacional Les saluda Lidia Honguitud con las breves de Imaginarte en Nuevo León en la Hora Nacional. El Festival Internacional Santa Lucía lanzó la convocatoria gastronómica Nuevo León sabe bien en las modalidades del platillo dulce y platillo salado. Pueden participar mayores de 18 años y los interesados pueden comunicarse al correo nuevoleonsabebien2021.gmail.com y registrarse en el sitio web del mismo nombre. Tienen como límite el 15 de agosto del presente año. También el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León invita a participar en la convocatoria Libros Humanos, que serán parte del encuentro llamado Biblioteca de Memorias Compartidas Historias Barriales, como una propuesta de empatía y escucha narrativa de las memorias resguardadas por comunidades de diferentes colonias y barrios de Nuevo León. Son cuatro colecciones en las que podrán concursar sitios borrados, testimonios de resiliencia, protagonistas de barrio y testigos de ausencias. El límite de registro es el 21 de julio. Para más información, escribir a jrodriguez.org.mx. El Instituto Mexicano de Cinematografía presentó la onceava edición del Anuario Estadístico de Cine Mexicano, que da cuenta de lo acontecido durante el año 2020. La información blindada permite, entre otras cosas, la construcción de una memoria de utilidad para el desarrollo de futuras investigaciones que respondan a las necesidades de estudiantes, gestores culturales, colectivos, investigadores, especialistas, periodistas, profesionales y ciudadanos interesados en la materia. Puede consultarse en anuario cinemx.incine.gov.mx. La Secretaría de Cultura de México abrió la convocatoria Ecosonoros Red de Residencias Artísticas, dirigida a personas interesadas en generar procesos creativos que vinculen arte y naturaleza desde la experimentación sonora y sus aplicaciones. Mediante dicha convocatoria se ofrecen residencias cortas en el Complejo Cultural Los Pinos y en los Centros de las Artes de los Estados, a realizarse entre septiembre del 2021 a abril del 2022. Las propuestas se reciben en ecosonoros.cenart.gov.mx hasta el 22 de agosto del presente año. Ahora vamos con Rosma Ocañas y Paco Bernal. Nuevo León en la hora nacional. Saludamos con muchísimo gusto a la doctora Carolina Farías Campero, directora general del Fideicomisto del Fondo Editorial de Nuevo León. Ahora porque están de festejo, 15 años precisamente del Fondo Editorial Nuevo León y lo recibimos con muchísimo gusto. Doctora, ¿cómo se encuentra? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar celebrando estos 15 años con muchísimo trabajo y muchos libros ya hechos y más por hacer. Seguramente sí, nos gustaría saber cómo ha percibido usted la evolución a lo largo de 15 años de este Fondo Editorial. Hemos contado siempre con un consejo ciudadano, además del comité técnico, para guiar nuestra selección que es algo muy importante en el fondo para cumplir con este objetivo de difundir el trabajo que hacen nuestros creadores, autores, artistas, académicos, investigadores y lo hacemos a través de líneas editoriales que han ido evolucionando a lo largo de estos años, pero que han mantenido una coherencia, digamos, siempre pensando en los objetivos del fondo. Doctora, ¿prepararon alguna edición conmemorativa para esta celebración? Estamos planeando hacer una con un resumen de lo que hemos hecho ya impresa, pero empezamos con entrevistas a los autores del fondo, haciendo esta difusión a través de nuestra página y de las redes del Facebook. Ahorita justamente que hablaba sobre estas líneas editoriales en las que se ha respetado la coherencia y los objetivos del fondo, háblenos precisamente de estos principios rectores del Fondo Editorial de Nuevo León. Es precisamente esta conservar la memoria del trabajo que hacen nuestros historiadores, investigadores, artistas plásticos, autores literarios, también quienes estudian el entorno social o el medio ambiente y otros temas de la vida cotidiana de Nuevo León de diferentes épocas. Y tenemos una colección importante de cuentos para niños y algunos para jóvenes y también de eso hemos hecho una parte electrónica interactiva. Y todos nuestros libros, bueno, no todos, todos los que se pueden, se encuentran además de impresos también disponibles a través de nuestra página en PDFs o a través de Google Book, porque lo más importante es darlos a conocer tanto en Nuevo León como fuera. Por eso se escogen redes que puedan tener mayor penetración, para que el trabajo de nuestros autores también se conozca de otra manera. A lo largo de 15 años, ¿cuántos son los libros que ha publicado el fondo y del catálogo? ¿Cuáles son los más demandados? 454 al día de hoy. Los más exitosos son los libros de historia, la colección de historia de Nuevo León, de la que hemos hecho varias ediciones. También varios títulos literarios se han agotado y siempre tratamos de tener el catálogo al día y de volverlos a sacar. Tenemos unas guías que han sido muy exitosas de árboles, de aves, de mariposas y de flores silvestres de Nuevo León, ilustrados con fotografías o dibujos. Los de árboles ya llevan tres ediciones, el de los árboles, alguna de ellas de 4.000 ejemplares y otras de 2.000 o 1.000, ¿verdad? Las de aves también estamos trabajando en ellas porque está agotada, la de mariposas ya tuvo su segunda edición. ¿Cuáles son los requisitos del protocolo para que un autor publique ahí en el fondo? La gran mayoría de los libros del fondo son con instituciones académicas y de la sociedad civil. Doctora, ¿cómo ha utilizado el Fondo Editorial de Nuevo León la tecnología a favor de la producción literaria? Para nosotros lo principal sigue siendo editar libros impresos. La producción electrónica viene siendo el complemento. Tratamos de que el libro también esté impreso. Sí hay algunos que solamente son electrónicos. Pero pongamos el ejemplo donde la difusión es mayor, que son los libros para los niños. Bueno, estos cuentos, aparte, se grabaron por un actor, se musicalizaron, se difunden, se siguen difundiendo en Radio Nuevo León, grabados como hip-hop. A medida que el narrador va contando la historia, se pintan de color las letras y eso permite como practicar más la lectura. ¿Dónde podemos encontrar el catálogo completo del Fondo Editorial de Nuevo León? En nuestra página, www.fondoeditorialnl.gov.mx y también en Facebook. La página te va llevando a la otra. Ya con el título del libro, pues se pueden buscar en Google y siempre van a aparecer. Nuevo León en la Hora Nacional Esta noche en Nuevo León en la Hora Nacional estamos de manteles largos festejando a una agrupación muy importante para Monterrey y por supuesto también para todo México y Latinoamérica. Su estilo es una mezcla entre ska, reggae, la nostalgia rock and rollera de los 60 y los grandes grupos románticos de los 70. Además, tiene un estilo romántico propio. Y en estos momentos les damos la más cordial bienvenida también a quienes se une a parte de este festejo aquí en nuestro programa Padrino y Gallo de estas bandas respectivamente que los presentamos con muchísimo gusto. ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo se encuentran? Muy bien, muy buenas noches, un gustazo saludarlos. Aquí les saluda Padrino representando a Inspector. Hola, hola, ¿qué tal a toda la banda? Pues por acá Gallo Genitalica, gusto saludarlos. 25 años de Inspector compartiendo muchísimos éxitos y que definitivamente llegó para quedarse y sobre todo ahora con este proyecto donde une a diferentes bandas que han marcado la historia de la música. Platícanos de esta experiencia Padrino. La idea fue reunir a 25 bandas de hermanos, bandas amigas de nosotros para interpretar 25 temas. Estamos hablando de 25 bandas, 25 temas para celebrar 25 años de trayectoria de Inspector en un álbum que se llama Así Suena. El ir seleccionando bandas, ir seleccionando temas, el poder crear o pensar de cómo iba a interpretar cada banda. A final de cuentas, cada quien, la libertad de cada banda para hacer sus temas, pues fue lo que hace todavía más interesante el álbum. Y sí, muy contentos porque, bueno, fuera la pandemia es una manera de celebrar de nosotros con este álbum que esperemos la gente lo disfrute tanto como nosotros. Y en ese caso, Gallo, por parte de Genitalica, ¿cómo fue y cómo tomaron esta invitación para festejar estos 25 años de Inspector? Imagínense que nos invitaron a su piñata y pues muy contentos. Llegamos a la fiesta y pues nada más y nada menos que con un temazo de Inspector, cara de chango, una canción bastante prendida. Y por nuestra parte pues tratamos de sacarle el lado animalesco que traemos dentro. Invitamos por ahí a unos amigos de Guadalajara, de la banda Funko, que es con los que normalmente grabamos sección de metales. Y bueno, pues gracias a Padrino también que nos invitó a hacer el video de esta canción. Tuvimos la oportunidad de invitar a un amigo, al burro de Altagracia Films, que es con el que trabajamos para hacer videos. Y tratamos de hacer algo pues totalmente distinto, hacer un one take, hacer algo más artístico, por así decirlo. Porque pues es una sola toma el video y toda, toda la canción está súper, súper prendida. La canción en todas las plataformas digitales. ¿Quién propuso Cara de Chango? ¿Es esta la que ustedes querían trabajar con Inspector? Pues imagínate que tienen demasiadas canciones buenas. Sí. Era muy difícil escoger. Y pues yo creo que se plasmó bastante bien el sello de Genitalica con esta súper rola de Inspector. Padrino, ¿qué otras bandas, si nos puedes platicar rápidamente, son las que seleccionaron? Y si se te viene a la mente también la canción que les propusieron. Te voy a platicar un poquito la lista. Todos los viernes estamos destapando un invitado. Allá comenzamos con una orquesta de California que se llama la Western Standard Ska Orchesta. Y ellos hicieron el tema de Araña Ska, una de las primeras de las rolas más viejitas de Inspector. Están los rusos de Lollipop Lorry que hacen Deja Ya de Mentir. Hay bandas de Alemania, de Italia, hasta los Magnetics que hicieron las tijeras. De Centroamérica, de Sudamérica. Hay más bandas de Estados Unidos, de aquí de Monterrey, de Ciudad de México. Padrino, ¿cómo has visto tú o cómo has vivido la evolución de Inspector a lo largo de este primer cuarto de siglo? Pues es interesante, cuando comenzamos con el proyecto, realmente el ritmo no se conocía. Era una palabra, un ritmo desconocido, digamos, popularmente. Allá en los 60s sí llegó a conocerse, pero muy poquito. No era así como sólido, como una escena que ya tenemos. Ahorita puedes platicar de que cada estado o cada ciudad de México tiene algún representante del ritmo. Entonces eso enorgullece bastante, ser de las bandas pioneras. De cierta manera introdujimos el ska, no solo nosotros, hay mucha gente, muchas bandas importantes. Pero pues ver que nosotros aportamos nuestro granito de arena para este ritmo. Y ahora pues celebrarlo en grande con todos nuestros amigos es algo pues increíble. Gallo, ¿qué le dirías tú a la gente de Inspector por esta invitación? Que se volaron la barda, que muchísimas gracias por habernos invitado a estas celebraciones, a estos primeros 25 años de Inspector. Y pues por nuestra parte dejamos ahí todo en el escenario y en el foro y van a poder escuchar y ver un video pues distinto. Algo bastante prendido, bastante enérgico. Pues muchísimas gracias Gallo de Genitalica, padrino de Inspector. Muchísimas felicidades, que sean muchísimos años más, que estemos disfrutando de esta banda. Ya nos vamos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta media hora que Nuevo León ofrece para todos ustedes. Agradecemos en las relaciones públicas a Mario Vasconcelos. En los controles técnicos, Alberto Gómez y Omar Castillo. Gracias Rosma Ocañas en la locución. Locución y producción, Paco Bernal. Nuevo León en la hora nacional es una producción de Radio Nuevo León. Y ahora con el debido respeto, escuchemos nuestro glorioso himno nacional mexicano. Mexicanos al grito de guerra, y el acero a prestar y el pridón. Y retienden sus entros a tierra, al sonoro un grito en el mundo. Y retienden sus entros a tierra, al sonoro un grito en el mundo. Señor Patria, tu sierras oliva, de la paz en la tanque divina, que en el cielo del eterno destino, por el dedo de Dios escribió. ¡Gracias! 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 Y retienden sus entros a tierra, al sonoro un grito en el mundo. Y retienden sus entros a tierra, al sonoro un grito en el mundo. Patria, patria, tus hijos te auguran, exhalaré tus alas con el yércoles. Si el clarín con su vela y con cento, los convocaría bien con valor. Para ti las guirnaldas y oliva, un recuerdo para ellos de gloria, un lamentable fin de victoria, un sepulcro para ellos de honor, un sepulcro para ellos de honor. ¡Mexicanos al grito de guerra, el acero atrasca tierno y todo! ¡Y retiemblen sus centros de tierra, al suelo rujir de la luz! ¡Y retiemblen sus centros de tierra, al suelo rujir de la luz!